bueno vamos a hacerle pruebas a esta tarjeta ella llegó porque no encendía pero fue que tuvo un pequeño daño en el viaje se les prendió un componente entonces ya arreglamos esa parte realizamos a 24 voltios y vamos a hacerle pruebas de funcionamiento como ya está funcionando nuevamente la frecuencia vemos que está operativo el problema fue que se desprendió un componente en el transporte o al momento de instalarlo pero ya está funcionando nuevamente